¿Sentimientos encontrados? Bastante, la verdad pues perdí, tengo que raparme, me rapé ahorita un poco, pero la máquina se descompuso, ahorita voy a ir a Camerinos a raparme, estoy un poco triste porque esta lucha era para la gente de Nacalpan, no pude concretar el triunfo, enojado porque pues fueron 4 contra 1, ustedes lo vieron, se metieron los oficiales junto con el mafioso, por eso tiene consecuencias, la Hacker Club viene más fuerte que nunca y créanme que va a venir gente de otras empresas, de otros países a acabar con estos. El público se te agradece, en cada momento. Sí, créanme que como siempre se lo he dicho, lo que más me importa es el cariño que me brindan semana tras semana, ahora los niños salieron conmigo en la presentación, pintados y eso en verdad se agradece mucho y lo llevo en el corazón. ¿Qué viene para ti? No sé, la verdad, no sé, tengo que hablar con el señor Moreno, esta vez es el lunes, la verdad no sé qué para mí, si ya me regresan a casa, sigo aquí, pero créanme que Big Boy va a venir más fuerte que nunca y esto no pasa nada, vamos a seguir avante, luchando, empezando con el agrado del público y créanme, se los prometo, vamos a acabar con los oficiales sincronomotivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!